aunque no quieras lo voy a hacer, déjame mimarte, déjame aconsejarte, déjame hacer que tu mundo sea un poquito menos, menos, menos doloroso en este momento yo sé lo que estás pasando, pero no te apures, por eso estoy yo, para calmar tu ansiedad que tienes ahorita, que yo sé que la tienes ahorita bueno, he traído todo para mimarte y consentirte, mimarte y consentirte mucho y sacar esas malas energías, botarlas fuera, que se vayan lejos de ti y de mi, fuchila, fuchila bueno linda, he traído para un poco lo que hacen las mujeres cuando se juntan, charlar y hacerte un poquito de maquillaje suavecito, y un poquito de mimitos en tu carita, como suaves masajes ¿te parece? entonces voy a empezar por echarte, por echarte no por usar este pañito, fresco huele, percibe su olor, es un olor como a jazmina pero esta limpio, si no, saco otro igual saco otro igual, para que puedas, yo limpiarte, mejor dicho, la carita este, ya sabía que ibas a escoger este y ahora con esto, con micelar, vamos a secar la carita secar tus lágrimas, y secar tu carita, bonita ahora me vas a contar, si que paso ok si peleaste con él peleaste con mi novio bueno, ustedes ya se iban a casar, cierto entiendo pero yo creo que también es algo de dos, ¿no? la pareja es algo de dos, obviamente me refiero a que si no hay esa comprension entre ustedes deberias de hablar y tener mas comunicacion no se si estoy en lo correcto pero tu dime si me estoy desinfectando las manitas, yo me llamo y me saqué la violencia ah, entiendo, él es muy muy trabajador pero está bien que sea trabajador ah, ok, entiendo o sea yo se que eres asi, pero debe darte tu, tu espacio, ¿no? me refiero debe darte tiempo para ti también los dos mutuamente porque ahora tanto mujeres y hombres trabajamos ¿no? así es y en esos momentos que tienen pues puntos libres entonces puedes tú aprovechar y ahí conversar con él te voy a echar esto, sí que es una un ácido hialurónico en tu carita listo, solamente unas gotitas si lo estoy calentando bien pero ya tenlo en el rostro o en la carita todo tu frente en tus laterales en tu frente en tu guijada tus cachetitos bonitos que tienes y dejártelo secar bien para que si pongo un poco de maquillaje este, no sé haga aplasta así muy bien bueno este es súper bueno le va a dejar la piel muy bonita si y no es tan calva si bueno también tenemos esta otra opción pero mejor el ácido hialurónico por el calor que está haciendo si linda bueno cuéntame pues que más también te voy a hacer un pequeño masajito si en tu pechito si gustas o en tu espalda como prefieres ya bueno como te decía la comunicación ante todo si no hay comunicación si solamente tú hablas y hablas bien no se expresa a la inversa pues eso no va a funcionar creo yo y es tan grande para andar en esas cosas andar así en esa situación me refiero que linda yo como tu amiga que es hoy te lo digo porque te estimo demasiado si si también sé que estés un poco noquillenta un poco enfermita así que esto también te va a ayudar un poco a relajarte si me he traído mi bolsota bueno linda ahora sí vamos a decirnos toda la verdad para que no estés tan mal como te veo a ver que pasó cuéntame cuéntame todo tienes que decirme todo para yo entenderte también si linda porque esa carita tan bonita y angelical no puede estar llorando no 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 mira voy a utilizar estas brochitas super lindas para hacerte tu maquillaje sencillito pero ya sabes ni una lágrima más porque si no te echas a perder lo que voy a echarte son preciosas estos mira y lo mejor de todo es que viene con un lindo lindo sobrecito para que guardes acá tus brochitas luego que las sacas del contenedor si yo las voy a sacar primero sin te parecí porque si no me va a demorar un año chivirina ahora sí listo yo las saqué toditas y mira que bonita quedaron en su contenedor super cookie no super lindas y voy a sacar estas dos por ejemplo son para para el área de la carita para tu carita bonita tu carita bonita tu carita bonita para que estés más más calmadita calmadito calmadito si y puedes relajarte más y más y también de relajarte puedas dormir más fácilmente maquilladita super linda porque no para ti bellas ahora te voy a enseñar un raro de ojitos cuantas son son muchas y son hermosas todas todas tienen una función pero tú ya debes de saber más o menos porque tú también la maquillas verdad que están chulas bueno vamos a por ello sí brochecita la voy a dejar acá sí es muy suave es como pana no no es plástico es pana pana la de plástico también tengo pero tengo otro contenedor y el material de acá tampoco no es plástico es maderita madera 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 son super suaves demasiado suaves al tacto ahora sí preciosa ya que estás un poco malita también toma tu tecito que te he preparado este limón con un poco de guión y también tiene un poco de manzanilla para que te calmes ahora sí no estarás con él hoy día bueno que es el día del amor y la amistad pero estás con tu mejor amiga así que qué mejor para acompañarnos las dos si no crees voy a sacar dos para por si acaso si te corre acá la parte de la sombra ay te traje un perfume que es súper rico que yo no lo usé o sea te lo traje para ti de regalo es este ya lo vas a usar porque está selladito para tu lindo lindo cuellito tus pulsos donde mayormente el perfume se echa y tú puedes sentir que la fragancia dura más cuello codos corazón te lo dejo acá sí no tienes ningún regalo para mí ay no te preocupes lo más importante es que estamos acá a las 12 así que relájate ponte cómoda porque vamos a iniciar con tu sesión de maquillaje sí claro que sí todo lo que te voy a echar está muy bueno a uno amiga a uno ok como tu cuchis ya está listo y preparado vamos a echarle este sí sí ahora con estas uñitas preciosas que tengo es más difícil de abrir pero no imposible a ver tú abrías bueno entonces le voy a echar con esto todavía claro ya lo abriste todo que es bien excelente yo voy a echar un poquito más ya un poquitito nada más no mucho tú sabes menos es más así dicen pero la verdad yo no soy tan natural que digamos se me refieren en maquillaje me gusta exagerar un poquito es mi estilo bueno preciosa ahora sí vamos a echarte el rostro así lentamente despacito suavemente y me vas contando sí qué más pasó con todo y el perrito es el perrito sinvergüenza muy bien esto lo bueno que tiene es que cuando se seque la base te voy a poder echar el polvo compacto pero de la otra con el otro con esto de acá porque esto es para la base y la cobertura es muy requete buena mira ¿ves? mira falta difuminar claro bien preciosa y viene y viene con un espajote grandote para que te veas lo bella que eres interiormente en tu interior en tu exterior eres hermosa y no te olvides de eso si bueno vamos a esparcir bien este producto y ahora sí una vez que esté todo sequito ya la base va a ser vamos a hacerte un pequeño pequeño matificación a tu rostro si preciosa con esta es muy suave demasiado suave parece una pluma de verdad buenísimo y ahora sí linda a la carita sí yo lo sé no me vayas a ayudar por favor porque te malogras el maquillaje que ya te eché y la cremita y todo eso no 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 llores eres muy 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 valiosa y te mereces lo mejor lo mejor y lo mejor sí porque nosotros venimos en este mundo a ser felices felices ya ahora que se presenten otras circunstancias pues es ya aparte pero el de arriba nuestro papá dios ha querido que seamos felices él siempre va a querer nuestro bien no es el que falla no es el que falla lo que fallamos a veces somos nosotros mayormente bueno linda ahora voy a echar tu contorno para adelgazar un poquitito no más esa carita porque tú la tienes ovaladita no como yo cachitón que buena mira cuántos tonos de bronzer iluminador no tiene esta pero tengo iluminador aparte cuántos tonos mira para que veas y te sientas bella hoy día y todos los días y así no estés maquillada igual ya eres hermosa mira este es para hacer la profundidad en el rostro y este por ejemplo es un bronzer 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 te voy a echar este color no este sí ok un poquito no más y hacia arriba porque mereces lo mejor y mereces que te consienta mereces que te mimen mereces lo mejor y por ti misma también sí acá arriba las pequeñas pinceladas acá abajo otra pequeña pincelada y ves ya más que eso disculpa ahora para tus ojitos bellos vamos a escoger estas preciosuras la lengua de gato y esta que es una flappy flappy sí las flappy son para difuminar las sombras y esta para los cortes o si quieres más precisión para depositar por ejemplo esta mira que linda es me encantan todas estas cositas no puedo evitar te voy a echar una preciosura linda así que tú quédes cita y te dejas hacer por mí que soy tu mejor amiga sí creo yo que soy tu mejor amiga ahora linda vamos a echarte estos colores naturalitos pero también vamos a jugar un poco con los colores amarillos estos en realidad no es tan amarillo es como un mostacita que tiene un poquito de shimmer es shimmer mejor dicho super precioso si estoy viendo que colores he hecho bueno ya las vi bien no me están no me están muy bien este colorcito mira que lindo ahora sí en tu ojito a ver voy a tirar los barbados preciosa linda muñequita muñequito muñequita y muñequito es a ver que te vas a sentir mejor después cuando uno se arregla también le mejora un poco el ánimo al menos yo me desestreso así ¿sabes? por eso tú me dirás ¿por qué tienes tanto maquillaje? es que así me desestreso y también es porque los no sí precioso no todavía mejor dicho no me enfermo todavía ni deseo tampoco vamos a hacer mucha mucha infusión de té colimón y guión sí aquí ahora con esta listo no es siempre por equivocarte ¿dónde está la piel? ¿dónde será la piel? con esta vamos a hacer de profundidad los ojitos sí un poquito nada más no tanto tampoco algo natural este y así combinar los dos y hacerte un lindo lindo look para de repente salir un ratito a comer algo o a tomar unas entre amigas y amigos sí muy bien ahora toca lo mejor bueno lo mejor entre comillas uy tu gatito siempre apagando la luz es un bandido mira esta cosita preciosa permíteme si nos quiere ir la luz chica acá siempre se para los no 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 es un aparato de tortura es para es un enchinador o un rizador a ver suena así como un aparato de tortura pero no es muy bien ahora que necesita porque le voy a echar mi rimel que yo he hecho yo lo he creado me refiero he hecho una fusión de dos rimels uno de esta marca y otro de otra marca porque me agrada mucho el cupillón de esta sí linda ay estás quedando más bonita porque estamos realzando esas acciones tuyas tan hermosas que tienes sí como que italiana pareces bueno por algo no te pedides vercheli entonces tienes acá en Perú como decimos el que no tiene de inca tiene de mantenga pero en tu caso tienes descendencia italiana ascendencia italiana que estoy hablando buena hermosa estás quedando muy bonita ahora sí voy a ver qué labial te voy a echar pero vamos a descansar un poquito del maquillaje sí y voy a hacerte tu rico masaje para que te sientas mejor más desestresada un masajito así flashy y continuamos hablando y como yo ya estoy más o menos arreglada falta mi cabello arreglarme un poco nos vamos por ahí a tomar algo sí y a comer porque no los merecimos y no lo olvides tú eres lo más importante que tengas un día espectacular te quiero mucho como dice ley lecce lecce Gracias.